Amigos bienvenidos a un nuevo videojuego, hoy nos vamos a divertir mucho con este juego fantástico ya que vamos a recorrer unas rampas gigantescas, esperemos poderlo hacer de la mejor manera y este juego se llama MegaRamp GT Card Racing, muy bien, hemos organizado un Hero 360 para poder ver lo espectacular que es este carro en lo particular amigos pues me fascina este auto, espero poder adaptarme lo más rápido posible en la conducción de este auto vamos amigos acá tengo mi primer checkpoint, perfecto sigo avanzando rápidamente y desde aquí logro visualizar la meta de este primer nivel wow, he logrado completar este primer nivel sin ningún inconveniente así que ahora voy directo hacia la segunda misión he iniciado rápidamente la segunda misión amigos, vean lo fantástico de este túnel amigos y más arriba como se pueden dar cuenta es un túnel repleto de llamas de fuego espero poder superarlo sin ningún inconveniente perfecto amigos, he logrado pasar sin chocar con el túnel amigos, ha sido una rampa perfecta aquí tenemos unos túneles que nos ayudan, si en dado caso perdemos el control de nuestro auto nos ayudarían a no caer al vacío cuidado amigos, estuvimos a punto de que ese obstáculo gigantesco nos aplastara e hiciera trizas nuestro auto afortunadamente estuvimos muy cerca amigos, he logrado acelerar en último momento y no le ha sucedido nada a mi auto muy bien, he completado una misión más ahora voy por la siguiente misión estoy listo, pero estoy dispuesto para iniciar una misión más perfecto, he iniciado una misión más amigos y quiero comentarles que voy a dejar el link del juego en la descripción para que ustedes puedan descargar este juego y por supuesto pasársela muy bien ingresando a estos túneles, subiendo a las rampas divertiéndose mucho como yo lo estoy haciendo amigos, así que ya lo saben y me gustaría saber qué tal les ha ido con este juego que es un juego fenomenal a qué nivel han llegado y por supuesto la experiencia que han tenido con este juego fantástico vean esta rampa gigantesca amigos vean este túnel gigantesco amigos estoy a punto de ingresar, vamos así que estoy acelerando a toda velocidad y seguramente al salir de este túnel pues hay una rampa gigantesca así que debo de acelerar a toda velocidad para poder llegar del otro lado de la pista estoy a punto de llegar a la meta así, he completado un nivel más ahora voy por el siguiente nivel amigos, por los puntos que he acumulado en los niveles anteriores ya que lo he hecho de una forma fantástica pues ahora he cambiado de auto y ahora estoy utilizando un auto deportivo clásico de color celeste, es un auto fantástico ven amigos, esta pista que tiene varias subidas y por supuesto varias bajadas he logrado salir de esa parte de la pista cuidado amigos, me he pasado así que ahora tengo que retroceder estoy retrocediendo siempre con el debido cuidado en lo particular pues me ha gustado más el auto de color blanco me gustaría saber cuál ha sido su auto favorito si el auto que utilicé en las primeras pistas de color blanco o este auto clásico deportivo de color celeste he realizado otro salto fantástico amigos y ahora se avecina esta curva peligrosísima vean lo extenso que es esta curva amigos como les comentaba en lo particular me ha gustado más el auto deportivo de color blanco que utilicé en los primeros niveles estoy a punto de completar una misión más vamos amigos me queda muy poco para poder completar una misión más ya que como se pudieron dar cuenta esta pista es pues mucho más extensa que las primeras pistas vean lo extensa que es amigos estaba equivocado había pensado por un momento que me faltaba muy poco para completar una misión más pero no es así amigos aún me resta un gran recorrido para poder llegar a la meta vean esta parte de la pista se encuentra demasiado estrecha pero sin embargo pues me ha adaptado rápidamente a la condición de este auto deportivo clásico y ahora sí estoy a punto de completar una misión más vamos amigos estoy acelerando a toda velocidad siempre debo de tener mucho cuidado ya que en otros juegos amigos me ha sucedido de que me falta muy poco para poder llegar a la meta pierdo el control del auto y automáticamente tengo que iniciar nuevamente el nivel pero acá no me ha pasado eso amigos y con esto he llegado al final de este juego fantástico donde me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho así que los espero hasta un próximo videojuego hasta luego amigos nos vemos en el próximo videojuego y Gracias.